Para mí no pasa por no ponernos de acuerdo. Me parece que mientras que creemos que no estamos de acuerdo, estamos desviando la atención de cuál es el problema real que tenemos. Y nos vamos a vivir así a otro país, porque no creemos esto. No, no, porque yo creo que en otros países, Suiza, bueno, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente, seguramente. También es más aburrido. Sí, eso es verdad. Yo viví en Holanda y eso dicen, inclusive los holandeses. Está bien, pero...